Hola amigos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo identificar el acoplamiento de un alternador. La primera medida que tomaremos es el diámetro entre agujeros de la campana de acoplamiento con el motor o grida de acoplamiento. Esta medida nos puede dar los siguientes resultados. 333 milímetros corresponderían a un SAE 5, 381 milímetros corresponderían a un SAE 4, 428, a un SAE 3, 466, a un SAE 2 y 530, a un SAE 1. La segunda medida que vamos a realizar es el diámetro entre centros de los discos de acoplamiento. Esta medida puede variar entre los siguientes valores. 200 milímetros corresponderían a un SAE 6,5, 222 milímetros corresponderían a un SAE 7,5, 244, a un SAE 8, 295, a un SAE 10, 333, a un SAE 11,5 y 438 milímetros a un SAE 14. Por ejemplo, si tenemos un alternador de 100 cabeas con las siguientes medidas, brida 428 milímetros y discos 333 milímetros, tendríamos que pedir un alternador de 5 cabeas SAE 3, 11,5. Esperamos que con este vídeo seáis capaces de identificar correctamente vuestro acoplamiento. Un saludo y nos vemos en otro.